Hoy los banqueros demandaron una carta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diciéndole que necesitan facilidades contables. Que no se registre si a una persona no llega a un acuerdo para que no pague entre 4 y 6 meses, no sea cartera vencida, no se le reporte un buro de crédito, los bancos no tengan que generar reservas, porque los bancos ya lo habían decidido. El padre del análisis superior te lo dijo desde Acapulco. Que los bancos le iban a dar facilidades a la gente para pagar como una medida total y absolutamente necesaria. ¿Sí lo dijiste? Claro. Y además está anotado. Luego juegas a la desmemoria. No, 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 además está anotado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy hubo anuncios importantes? Hoy los bancos le dicen, danos esa facilidad, pero algunos no se esperaron. Valorio fue el primero en anunciar que le van a dar esa facilidad. Son 4 meses que no pagues el capital y se puede extender hasta 6 meses. ¿Hapital de qué crédito? Tarjeta de crédito, crédito empresarial, todos los créditos, de todos los créditos. ¿Todos los créditos con ese banco? Todos los créditos con ese banco. Se dan 4 meses. Se dan 4 meses y hasta 2 más. HSBC lo superó. HSBC dice, tenemos 3 opciones diferentes, esas son las básicas, porque es lo que pidieron básicamente. Y con esas jugar, gente que le pueden decir, oye, tú, por la naturaleza de tu problema es no pagues en 6 meses y a lo mejor alargamos el plazo después para que me pagues solo el 40% del crédito para que tengas... O sea, los bancos se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Ayudar a sus clientes a que no caigan en cartera vencida y además le están haciendo un favor al presidente. Pues sí, presidente, que no toma para nada en cuenta, como decías, a la iniciativa privada en toda la estrategia para el coronavirus. Pero los bancos están más ocupados que cualquier gobierno en que a sus clientes les vaya bien. Pues ojalá. Porque si tú o con tu cliente mantienes una relación, tiene problemas tu cliente por una situación que no depende de él. Le das ayuda, le ayudas, le permites. Por ejemplo, HSBC y City Banamex. HSBC en todos los créditos nuevos, si alguien usa su tarjeta de crédito con ellos, le dan facilidades de pago y se lo parcializan. City Banamex ya había anunciado que para cosas que tengan que ver con salud, te lo parcializan. Es decir, que lo puedes mandar a meses. Los bancos son los primeros interesados en que simple y llanamente suscritos la paz y que la gente pague, pague cuando pueda. Pero en el otro lado, Ciro, hay algunos que nos deberían dar vergüenza. ¿Quién? Ya nos debe quedar claro que hay que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, no a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. No a las personas que somos usuarios de Comisión Federal de Electricidad. Hoy el vocero de Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo, dice, no, 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 tendríamos que ver nuestras finanzas. Eso de que no paguen ahorita y que retracemos los pagos, tendríamos que ver nuestras finanzas. En el lado bueno está el SAT, que el SAT hoy dijo, vamos a pagar en tres días a todos los que tengamos IVA pendiente en devolverles. ¿Te la tomamos como remate? Sí, vámonos ya, sí, ya ha sido.